¿Qué es la evolución doctrinaria? Parándose en un principio en la dogmática jurídico-penal alemana y concretamente en los esquemas causales y los esquemas finales para luego proceder con la problemática que es lo que nos ocupará el día de hoy de lo que es el derecho penal funcional. En ese orden de ideas y antes de comenzar queremos tanto Santiago como yo pues darles la bienvenida a este que más que nuestro canal es un espacio para todos ustedes. Y que como bien lo señalaba ayer también Santiago, todo lo que se haga desde este canal buscamos que sea un homenaje para nuestro maestro Nodir Aguelo Betancur. Es una persona que siempre se ha caracterizado y que siempre se ha dedicado a permitir que todos puedan ingresar a la discusión científica de lo que son los esquemas del delito y la dogmática jurídica del derecho penal. Es importante también hacer un agradecimiento muy especial al Colegio de Abogados Penalistas. Realmente el Colegio de Abogados Penalistas nos ha permitido conocernos a muchos de los abogados litigantes de Colombia, muchos de nosotros profesores y todas estas cosas que ustedes están viendo por redes sociales y no solamente desde el punto de vista del derecho penal sino que hemos visto como el doctor Rodrigo Parada, el doctor Iván Cancino, el doctor Francisco Bernate, el doctor Andrés Arango, el doctor Ronald Sanabria también. Nos han mostrado todas esas posibilidades que tenemos incluso en estas épocas en las que tenemos que estar en casa, aislados, pues se puede seguir aprendiendo del derecho penal y de las distintas ramas del derecho. Entonces un agradecimiento muy especial también al Colegio de Abogados Penalistas que nos ha permitido unirnos y eso era lo que precisamente decíamos en Barranquilla hace 15 días, decíamos ya estamos unidos. Bueno, habiendo hecho esa introducción, me gustaría, bueno siempre que arranco mis clases en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quiero que mis estudiantes se sientan como en casa. Creo que esta es la primera oportunidad en la que lo logro con toda certeza y quiero que iniciemos básicamente con el tema que toqué en la conferencia que se dio en el marco del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar de la dogmática jurídica del derecho penal? En esa conferencia en Barranquilla lo que yo más quise poner de presente para todos los que estuvieron ahí era el hecho de que la dogmática jurídica del derecho penal hace referencia a algo que se llama los juegos del lenguaje del derecho penal. Y en dicha oportunidad dije que era el juego del lenguaje de la libertad. Hay una anécdota que creo que es relevante para la forma en la que vamos a trabajar el día de hoy. Es una anécdota que ocurrió entre Aristóteles y Alejandro Magno. Recuérdese que en cierto momento quien fue profesor de Alejandro Magno fue precisamente Aristóteles. Hay una carta que le envía Alejandro Magno a Aristóteles donde le dice, un poco enojado, le dice Maestro, ¿cómo es posible que tú empieces a publicar todas tus obras con las cuales me enseñaste a mí? Y el reclamo que le hacía Alejandro Magno era porque él sentía que eso era algo privado, que era algo de los dos, que no se le podía dar ese conocimiento a todo el mundo. Y Aristóteles le replicaba en la respuesta a la carta y le decía, tranquilo Alejandro, no te preocupes. Acuérdate que una cosa es tener los textos, es tener las cartas, es tener las comunicaciones. Y otra cosa es que estas personas puedan entender lo que se dice ahí. Y así trató de tranquilizar Aristóteles a Alejandro Magno. Yo los invito, queridos colegas, a que tengamos presente que nunca debemos manejar así el conocimiento. Hay una frase de Seneca que dice, si me ofreciesen todo el conocimiento del mundo con la única condición de no compartirlo con nadie, entonces no lo querrían. Y lo que estamos haciendo con todas estas iniciativas y especialmente desde el Colegio de Abogados Penalistas, es poder permitir que todos ingresen a la discusión científica. Y concretamente hoy, de un tema que no es sencillo de entender y que es básicamente lo que se entiende por derecho penal funcional. Hacia allá vamos a ir y esa es nuestra premisa fundamental. Vamos a buscar que todos podamos incluirnos en esa discusión científica. Ahora, para empezar, entonces, y me perdonarán si por algunos momentos me toma un poco el pelo este tema de la presentación. Santiago tiene mucha más experiencia. Debemos iniciar por aquí. ¿Dónde dejó las cosas Belser? Recordemos que el día de ayer Santiago abordó hasta la teoría final de la acción. Y antes de seguir y antes de ver cómo se da este cambio en el marco del derecho penal funcional, pues hay que recordar cómo nos quedó el esquema del delito hasta ahí. Entonces, recordemos que el concepto jurídico penal de acción está enmarcado por algo que se llama la finalidad. La esencia de la acción para el finalismo se trata de que es un fenómeno final. El hombre, a partir de su razón, puede viajar hacia adelante y hacia atrás y así usar la causalidad puede dominarla. Por eso puede existir también un dominio del hecho frente a la acción final y domina el hecho a partir de esa racionalidad. Y entonces, el dolo como parte de la acción debe incluirse dentro de la tipicidad. Porque si la tipicidad valora la conducta y la conducta es un fenómeno final, pues no se puede hacer lo que hacían los partidarios del esquema clásico y neoclásico. Que era sacar esa parte de la acción y trabajarla en la culpabilidad. Porque recordemos que para Belzel aparecen muchos de los conceptos fundamentales de su teoría de la acción final son a partir de cuestiones ontológicas. Por eso ahí vemos en el numeral sexto que nos habla de las estructuras lógico-objetivas. Aquellas cuestiones prejurídicas que el derecho no puede cambiar, que no puede alterar, que solo puede reconocer. Eso pasaba con la acción. La acción era un concepto de naturaleza final en su ontología, en su ser. Y por tanto, la tipicidad debía incluir ese aspecto objetivo y subjetivo. En clase, ¿cómo explico yo que está configurada esta tipicidad? Por una moneda. ¿Por qué? Porque en el finalismo entendemos que la tipicidad tiene dos caras. Entonces, la cara objetiva y la cara subjetiva. Entonces, solo podrá una conducta ser típica si además de reunirse todos los elementos del tipo objetivo, pues aparece un tipo subjetivo y entiéndase como contenido de ese tipo subjetivo, o bien el dolo, o bien la culpa slash imprudencia, la preterintención como cláusula especial en algunos códigos en algún momento del español, actualmente el colombiano, y aquellos ingredientes subjetivos o también llamados por la doctrina de pronto de una forma más compleja, ingredientes o ánimos internos trascendentes que hacen referencia a una condición intencional especial con la que debe contar el autor para que la conducta sea típica. Además, en el numeral segundo nos aparece entonces la adecuación social. Esto va a ser muy importante luego cuando busquemos dónde fue que se dio ese quiebre entre discípulo y maestro cuando hacemos ese tránsito de Belzel a Jacobs en la Universidad de Bonn en Alemania. Por tanto, no me voy a referir mucho al tema de la adecuación social porque lo voy a trabajar más adelante. Pero simplemente recordemos que Belzel decía que la función del derecho penal no es la protección de bienes jurídicos porque los bienes jurídicos están en constante movimiento en una sociedad de riesgo y como están en contacto pueden chocar y al chocar pueden existir lesiones de esos bienes jurídicos. Pero eso no hace que el comportamiento sea jurídico penalmente relevante, puesto que para Belzel el fin del derecho penal es la protección de valores éticos sociales. Es decir, que en un momento histórico una determinada sociedad considere que una conducta no se adecua socialmente, no es de acuerdo a la constitución de la sociedad. Fíjense que esto se nos va a parecer mucho a lo que luego vamos a hablar de la teoría de la imputación objetiva en Jacobs. Además, en materia de autoría, que nos dice Belzel como otra de las estructuras lógico-objetivas, ojo, para el delito doloso, solo puede ser autor aquel que domina el hecho, aquel que es el amo y señor del hecho y ese dominio del hecho se puede dar o bien por un dominio material directo, se puede dar por un dominio de la voluntad en los casos en los que existe una autoría mediata o se puede dar en los casos de dominio funcional cuando aparece el fenómeno de la coautoría. A su vez, acordémonos que para Belzel el injusto no puede constituirse de manera objetiva sin tener en cuenta al autor concreto, el autor particular. Siempre hablamos de un injusto personal, el injusto referido al autor. O sea, que lo importante dentro del injusto es la acción final que despliega el autor y que se expresa en el mundo exterior, eso compone el desvalor de la acción y el desvalor de resultado sería solamente la causación del resultado que la norma típica consagra dentro de su supuesto de hecho. Por eso el injusto es personal, porque no es desvalor de acción, desvalor de resultado, sino que él dice, mira, el desvalor de la acción es mucho más que esa intención de la persona, también es la forma en la que se ejecuta la acción por el autor concreto. Entonces el injusto es objetivo, subjetivo y además es personal. Además, en materia de culpabilidad, ya que Belzel puso el dolo en sus palabras donde debía estar y dejó arriba la conciencia de la antijuridicidad, la imputabilidad y el juicio de reproche, esto es, la no exigibilidad de otra conducta, entendemos que la culpabilidad como categoría dogmática tiene una naturaleza netamente normativa. Y finalmente, y de la mano con este tema de la culpabilidad, hay que recordar que para Belzel existe una división clara e inflexible entre los errores de tipo y los errores de prohibición. Porque los errores de tipo, en principio, regla general, son cuestiones que pueden llegar a excluir el dolo, mientras que los errores de prohibición guardan relaciones con la conciencia de la antijuridicidad. Ahí nos dejó las cosas Belzel, nos las dejó ahí puestas. Ahora, vamos entonces a avanzar al tema que tenemos que trabajar hoy, y es el funcionalismo. ¿Qué se entiende por un derecho penal funcional o por qué ese nombre de funcionalismo? Recordemos que, como ayer nos enseñó Santiago, en la lógica de los esquemas causales y finales, lo que se hablaba o de lo que tenía su génesis en algo, el concepto jurídico penal de acción. ¿Cuál era la naturaleza de ese concepto de acción? ¿Era una esencia causal o era una esencia final? Pero en últimas, la discusión versaba sobre eso, sobre la esencia, sobre qué era la acción allá, o sea, ella, que era la acción en su ser independientemente de la valoración que hace el sujeto. Cosa que vino a cambiar un poquito con el esquema neoclásico, que es el denominado neocantismo, pero se mantenía esa intención de buscar la esencia de las cosas. Por eso, por allá arriba, tenemos un librito que era el cual nos hablaba Santiago, que se llama El concepto de acción de Gustav Radbruch. Y Radbruch, a pesar de aparecer dentro de los autores que podríamos llamar neocantianos, Radbruch decía, es que se equivocan los causalistas al querer incluir dentro de la acción a la omisión. Porque en sentido lógico, si la acción es A, la omisión es no A, es subcontrario. Por tanto, no se pueden acoplar en una sola. Y por eso Radbruch decía que había que crear un esquema del delito para cada forma de comisión del delito. Entonces, acción dolosa, acción imprudente, omisión dolosa, omisión imprudente. Entonces, cuando ya abandonábamos esa lógica de querer encontrar la esencia de las cosas, de la naturaleza, de la ontología, y por eso es muy importante el comentario de Santiago cerrando ayer su charla cuando decía que con el finalismo se alcanza el mayor nivel de coherencia interna del sistema, cuando pasamos y abandonamos esa lógica de buscarle la esencia, la naturaleza, la ontología a las cosas, y entramos al deber ser, entonces las categorías del hecho punible cambian. ¿Por qué? Porque lo que va a redefinir, y ojo, no es la disposición de los elementos en la teoría del delito. Fíjense que aquí no va a haber un cambio grande en cuanto a dónde están los elementos del delito, sino en cómo funcionan. Porque es que el derecho penal funcional recibe su nombre porque es un derecho penal que se redefine a partir de la función que debe cumplir en la sociedad. Y eso tiene que tender a flexibilizar esa lógica interna que alcanzamos en el finalismo y que fue el objeto de discusión más que todo lógico, sistemático, interno de los esquemas causales y finales. De ahí que entonces sea muy válido el comentario del profesor Jorge Perdomo en la maestría de ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado, cuando nos decía Mire, es que antes de Radbruch, Liszt y Belling, el derecho penal se explicaba desde filosofía. En Kant, la metafísica de las costumbres. En Hegel, principios generales del derecho. Y cuando aparece Liszt, Belling y Radbruch, estaban cansados de que el derecho penal se explicase desde la filosofía. Motivo por el cual deciden crear esa ciencia del derecho dogmática y unas categorías para no tener en lo posible que volver a interpretar el delito desde Kant y Hegel. Y ahí es donde vienen los esquemas causales y finales. Y luego regresamos a la filosofía del derecho por cuenta del derecho penal funcional y ya vamos a ver cómo. Puestos ahí, en ese panorama de que vamos a entrar en la ciencia del deber ser, en el replanteamiento de las categorías dogmáticas conforme al deber ser, a la función que debe cumplir el derecho penal en una sociedad, entonces vamos a ver a dos autores, a Roxin y a Jacobs, que los hemos denominado para efectos de esta exposición como funcionalismo principialista y, a su vez, como funcionalismo sistémico. Entonces, recuérdese lo que también nos comentaba ayer Santiago. Sobre estos temas se han escrito toneladas de libros y se podrán seguir escribiendo toneladas de libros. Pero nuestra intención es permitir que todos ingresen a este debate. Vamos a tratar de avanzar haciendo simple lo complejo sin perder la riguriosidad científica. O sea, al más claro ejemplo de nuestro maestro Noder Agüelo Betancur. Bueno, recordemos además que estos no son los únicos autores que hablan de funcionalismo en España, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Italia, en España, nuevamente. Hay muchos autores, pero hoy no vamos a referir a estos dos principales, Roxin y Jacobs. Y de pronto vamos a hacer alguna especie de referencia a algunos de sus discípulos que también desarrollan sus ideas. Vamos allá, vamos a empezar entonces por Roxin. Entonces, ¿qué pasa con Roxin? El denominado funcionalismo principialista aparece históricamente en una época en la que se había utilizado la ley y se habían utilizado las categorías del delito que tenían una estructura rígida para legitimar la violencia, sobre todo en Alemania. Creo que no hay que hacer referencia a qué momento histórico estamos hablando. Entonces, la propuesta de Roxin lo que decía es, miren, ustedes siempre han querido considerar que hay dos cosas independientes y que cada una va por su lado. La sistemática del delito, esquemas del delito que vimos ayer, y por otro lado, la política criminal. O sea, ¿hacia dónde apunta el Estado para cumplir sus fines conforme al derecho penal? Ustedes han querido decir que es o lo uno o lo otro. Entonces, si queremos dar un énfasis político-criminal, nos olvidamos del sistema del delito. Y si queremos ser partidarios del sistema del delito, esa lógica y esa rigidez interna nos excluye la posibilidad de hablar de política criminal. Y Roxin dice, no, eso no es cierto. Y mi propuesta va a girar en torno a lo que vemos allá arriba, constitucionalización del derecho penal. Y por eso aparece el pensamiento problema. Hay un libro que es un homenaje que se le hace a Roxin por parte de sus discípulos, encabezado por Schinemann, que trae una introducción de Jesús María Silva Sánchez y luego también se pronuncia Schinemann. Y es un texto precioso desde el punto de vista que tiene una claridad impresionante para explicar todo este tema del pensamiento problema. Vamos a tratar de resumirlo así. Para Roxin y para su propuesta, a pesar de que no abandonamos el sistema del delito, los esquemas del delito, tenemos que orientar las categorías dogmáticas conforme a la política criminal que está establecida por los principios constitucionales del derecho penal. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de esa rigidez y a pesar de que no vamos a modificar la disposición de las categorías tipicidad, antiguricidad y culpabilidad, lo que sí es que las vamos a orientar, las vamos a dotar de sentido con unos principios constitucionales que existen en pro de dar un cumplimiento a la política criminal del Estado. Por eso hay muchos autores que en Colombia les gusta Roxin porque es una salida jurídica. Es decir, ¿dónde viene el cambio? Lo ancla a la constitución política de cada Estado y en ese orden de ideas esos principios son los que van a dotar de sentido al esquema del delito en el sentido de la interpretación que hace el profesor Roxin, profesor emérito de la Universidad de Munich y cuyo manual es el que muchos de nosotros, al que muchos de nosotros hemos tenido mayor acceso. Entonces, ¿qué pasa con las categorías dogmáticas? Veamos lo que dice Roxin. Vamos a ubicarnos aquí por arriba, como dice Santiago con la chiquitolina. Entonces, categoría del delito. Y nos aparece cada una de ellas. La tipicidad, la anticuridicidad y la culpabilidad. En ese orden de ideas, ¿qué ocurre? Que la tipicidad va a tener que verse orientada y dotada de sentido por un principio. Y ese principio es el principio de legalidad. Y aquí nos acordamos de Feuerbach, apellido traducido al español Arroyo de Fuego, Johann Ansen von Feuerbach. Y Feuerbach nos decía que no puede haber delitos sin pena, ¿cierto? Sin ley previa, sin ley clara, sin ley estricta y demás. No es un crimen sin ley. Entonces, ese principio de legalidad debe orientar y dotar de sentido a la categoría dogmática de la tipicidad. Cuestiones problemáticas en este sentido. Los delitos de infracción del deber y los tipos penales en blanco, en los cuales no está del todo claro y delimitado el sentido de la prohibición de esta categoría dogmática. Piénsense en los tipos penales como, entre otras cosas, el artículo 368 de nuestro Código Penal colombiano. La violación de medidas sanitarias. Y uno diría, bueno, ¿y dónde están las medidas sanitarias? Que ha sido una pregunta que ha sonado mucho actualmente por medios de comunicación y redes sociales. El que lee la norma no entiende que está prohibido. ¿Será que las medidas sanitarias son las de Vicky Dávila? ¿Será que son las de Gustavo Petro? ¿Será que son las de Iván Duque? ¿Qué hace por televisión? ¿O qué hace como presidente de la república? Entonces, fíjense que existe una problemática que hay que superar en pro de garantizar ese principio de tipicidad. Y por eso, ese principio de legalidad debe permitir que se oriente esta categoría dogmática en pro de lo que constitucionalmente existe como garantía de esa legalidad. En materia de antijuridicidad, Roxy nos dice que el principio que debe orientar, entre otras cosas, las causales de justificación, es la solución de conflictos. En materia de legítima defensa, tema muy discutido hace algunas semanas, de estado de necesidad y de las demás causales de justificación, lo que encontramos es un conflicto de intereses que puede ser particular versus social. Y en ese orden de ideas, esos principios que dan vida a las causales de justificación son los que nos deben permitir resolver si una conducta es o no es antijurídica. Es un conflicto entre intereses que debe ser pasado por ese tamiz del principio de la solución de conflictos. Y de pronto, en el punto en el que Roxy es más novedoso, es en el de la culpabilidad. Vamos a ver que Roxy parte de una culpabilidad normativa, como lo que había dejado el finalismo, y nos va a recordar un poco a Carrara. Acuérdense que Carrara, dentro de su ius naturalismo, decía que el hombre era libre. ¿Por qué? Porque eso era parte de la naturaleza del hombre, ser libre. Y decía, esto para mí es un axioma, yo no lo voy a discutir, parto de esa base. ¿Qué pasa con Roxy y por qué decimos que nos recuerda a Carrara? Porque Roxy dice, mire, el hombre es libre. Y uno le preguntaría, muy bien, profesor Roxy, ¿y usted de dónde saca que el hombre es libre? Y Roxy nos diría, pues de la constitución. Porque en la constitución se dice que el hombre es libre. Fíjese que él no se preocupa por demostrar si el hombre es o no es libre. Parte de esa premisa, porque como sus categorías van a estar definidas por contenidos constitucionales, y en la constitución dice que el hombre es libre, entonces, por tanto, la culpabilidad puede darse en un sentido normativo, porque la libertad es entender que la persona comete un injusto y que pudo haberse comportado de una manera diversa, conforme a derecho, y no lo hizo. O sea, como el padre que regaña al hijo. Le dice, hijo, yo te regaño no porque obraste mal simplemente, sino porque hubieses podido obrar bien. En ese sentido se pronuncia Roxy y ya vamos a ver cómo redefine un poco esa categoría de la culpabilidad. Sigamos adelante. Entonces, la categoría de la responsabilidad. Uno muchas veces se pregunta, delito y hecho punible, y creo que para eso me sirve más moverme a esta diapositiva, delito y hecho punible son lo mismo, son sinónimos, y tendríamos que decir que no. ¿Por qué? Porque el hecho punible es un poquito más que lo que entendemos por delito. ¿Eso qué quiere decir? Que todo delito termina siendo un... Todo hecho punible es previamente un delito, pero no todo delito es un hecho punible. Entonces, para darle un poco más de claridad, el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Lo que ayer nos explicó Santiago, independientemente de la disposición que se le dé a cada una categoría, a cada una de las categorías. Pero el hecho punible, y aquí volvemos a la anterior diapositiva, el hecho punible es el delito que además de ser delito, necesita pena. Ese es el hecho punible. Por tanto, puede haber un delito que no sea hecho punible, porque a pesar de ser una conducta típica, antijurídica y culpable, no necesite pena. Pero lo que sí no puede haber es un hecho punible que no sea previamente delito. Traigámoslo al panorama sencillo y sobre todo contemporáneo. Piensen en el principio de oportunidad. Todas las causales del principio de oportunidad parten de la premisa de que hubo un delito, y que el Estado en principio podría adelantar la acción penal. Pero, por cuestiones, y aquí nos acordábamos de Roxin, de política criminal, le resulta mejor al Estado, pues no ejercer la acción penal. Por X o Y circunstancias, y ahí cambian las causales propias de aplicación del principio de oportunidad. O sea que, fíjese cómo hay una diferenciación también entre delito y hecho punible. Porque el hecho punible es el delito que necesita pena. Ya vamos a ver cuándo dice Roxin que un delito necesita pena. Eso es de lo que nos vamos a referir un poco más adelante. Quiero que hablemos ahora de uno de los aspectos más importantes en materia de derecho penal funcional, porque se ha dicho que es como ese nuevo instituto jurídico de especial trascendencia en materia de la teoría del delito, y es justamente la teoría de la imputación objetiva. Roxin no la inventa, y eso ya lo hablamos el otro día en uno de los hilos que colgamos por Twitter. Si quieren, pueden ir a revisarlo. Y si no, más tarde, cuando ya acabe la conferencia, lo subo. De cuáles son los orígenes de la teoría de, uno, teoría de la imputación, dos, teoría de la imputación objetiva, tres, teoría de la imputación objetiva, el resultado, que son cuestiones distintas, ¿cierto? Pero Roxin es muy famoso porque creo que es también por un tema de facilidad de lectura y de que se ha promovido mucho su manual, pues es muy reconocido por la teoría de la imputación objetiva, conforme a él la propone. Veamos este esquema que tenemos aquí abajo, ¿listo? Entonces, fíjese que la teoría de la imputación objetiva, y en Roxin se ve mucho el tema de la teoría de la imputación objetiva del resultado, lo que buscamos es establecer una relación entre una acción y un resultado. Sabemos que la causalidad es un elemento para poder atribuir un resultado a una acción, pero que no es el elemento determinante. Así, por ejemplo, se pronuncia nuestro Código Penal colombiano, cuando en el final del inciso primero del artículo noveno dice la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Entonces, ¿qué ocurre? Roxin tiene claro eso, y en su manual explica que hay distintas, distintas teorías causales, pero que la doctrina dominante, ¿sí?, se inclina por entender la relación causal a partir de la teoría de la equivalencia de las condiciones, de la condicio sine qua non. O sea, profesor Juan Carlos, ¿cómo hacemos para entender cuándo hay una relación causal entre una acción y un resultado? Fácil, la teoría de la equivalencia de las condiciones dice lo siguiente, si al suprimir mentalmente el aporte deja de producirse el resultado, entonces ese aporte es causal, se entiende causal, y todos los aportes que al ser sustraídos o eliminados mentalmente dejen de producir el resultado serán equivalentes, o sea, todos tendrán el mismo nivel de aporte causal en la generación del resultado. Eso dice la teoría de la equivalencia. Pero Roxin, muy consciente de que eso no basta para la atribución de resultados, entonces nos propone tres niveles, ya no naturalísticos de la causalidad, sino normativos. Acuérdense, normativo debe ser derecho penal funcional. Esos son los que nos aparecen aquí abajo en azul. Primero, que ahí aparece como 2.1, teniendo en cuenta que es el segundo nivel de valoración. La creación de un riesgo desaprobado. Para luego, hablar de la realización del riesgo creado por el autor en el resultado, y finalmente verificar algo que para Roxin se llama el alcance del tipo o el fin de protección de la norma. ¿Qué quiere decir todo esto? Para que vayamos más despacio. En la teoría de Roxin, la imputación objetiva implica la corroboración de cuatro elementos de atribución, o cuatro niveles de atribución. El primero, el nexo causal, conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones. El segundo, la creación del riesgo desaprobado. Es decir, que la persona, el autor en concreto, haya creado un comportamiento que va más allá del riesgo permitido socialmente. Luego, que a pesar de que él cree ese riesgo, o más bien, que además de crear ese riesgo, ese riesgo se represente en el resultado concreto, si se trata de un delito de resultado, y si eso ocurre, luego tendremos que mirar. Si ese riesgo que se creó y que se representó en ese resultado, era uno de los riesgos y de los resultados que la norma del tipo penal especial pretendía prevenir o prohibir. Porque si no, no se puede dar esa imputación al tipo objetivo, y por tanto, la persona no se le puede hacer responsable, al menos en los delitos de resultado, dolosos, pues por el delito consumado. Esos son los cuatro niveles de atribución, uno de causalidad, y tres normativos que nos aporta Roxin. Ejemplo sencillo que planteamos todos los profesores de derecho penal, entre otras cosas porque lo hemos leído N cantidad de veces. Resulta que el doctor Santiago Tres Palacios, se viene aquí para Bucaramanga, viola, obviamente todas las medidas sanitarias, saca un arma, y me da un disparo en el pecho. Pero resulta que mi esposa al ver la situación y al verme tirado en el piso, dice, yo no voy a permitir que Juan Carlos fallezca. Levanta el teléfono, llama a una ambulancia, esa ambulancia me recoge, yo voy gravemente herido, y en el camino al lugar donde me van a atender, la ambulancia sufre un accidente de tránsito, digamos que porque choca con otro conductor, que se pasó un semáforo en rojo, y a raíz de ese choque, yo fallezco. Si pasásemos este caso por el tamiz de la teoría de la imputación objetiva de Roxin, tendríamos que considerar lo siguiente. Primero, existe un nexo de causalidad entre la acción del profesor Tres Palacios y mi muerte, y diríamos, teoría de la equivalencia de las condiciones, si Santiago no le hubiese disparado a Juan Carlos, Juan Carlos habría caído herido, su esposa habría llamado a la ambulancia, y se habrían estrellado luego, y habría muerto, y diríamos, no. Por tanto, hay un aporte causal del profesor Santiago. Sin embargo, vamos a proseguir en el análisis del caso. ¿Santiago ha creado un riesgo desaprobado para producir la muerte de Juan Carlos? Y la verdad es que sí, porque dispararle con un arma de fuego a la humanidad de una persona, pues es crear un riesgo desaprobado, ¿cierto? Y es un riesgo de homicidio que puede causar la muerte. Y si luego nos preguntamos, si ese riesgo se realizó en el resultado, ahí tendríamos que decir que no. ¿Por qué? Porque si bien el profesor Tres Palacios me disparó, me hirió, la causa de mi muerte determinante en sentido normativo, no fue el disparo, sino que fue el accidente de tránsito. Motivo por el cual no se cumpliría la realización de ese riesgo creado por Santiago en el resultado y ahí se detendría la posibilidad de imputar el resultado al autor concreto. Ahora, no es que Santiago quede impune, porque sería un delito de tentativa de homicidio, pero no hay una posibilidad de atribuirle el resultado. Eso, como para que lo tengamos claro, de cómo funcionan estos niveles de atribución en Roxin. Ahora, ¿de qué nos habla Roxin cuando nos dice el alcance del tipo? Y voy a tratar de ser muy claro en este ejemplo, porque cuando uno lo lee en el manual, es bastante complicado. Resulta que Roxin pone un caso donde hay tres ciclistas, ciclista número uno, ciclista número dos y ciclista número tres. Dice que los tres ciclistas van conduciendo en la noche. Estos dos van en este sentido y este va en el otro, van en sentido contrario. Resulta que van conduciendo en la noche y ninguno trae puesta una luz que permita iluminar el camino que están recorriendo. Y por esa situación colisionan los tres. Entonces, se pregunta Roxin, ¿el ciclista que venía acá, de último, que venía en la parte de atrás, aquí vienen dos y aquí viene uno, este último, que también resulta inmerso en el choque, podría ser responsable de las lesiones que hubiesen, digamos, lo sufrido los demás? Y él trata de pasarlo por ese tamiz y dice, bueno, ¿nexo de causalidad? Pues sí, si él no hubiese transitado la vida y si no lo hubiese hecho sin luces, pues seguramente el resultado no se produce. Equivalencia a las condiciones. Ahora, ¿conducir en la noche, sin la debida iluminación, crea un riesgo desaprobado? La respuesta es sí, entre otras viola deberes de cuidado que están consagrados en normas de tránsito. Entonces, hay una creación de un riesgo desaprobado. Tercero, ¿ese riesgo se representa en el resultado? Sí, indistintamente, cualquiera de ellos que hubiese llevado sus luces, pues habría evitado la colisión porque se habrían podido ver. Entonces, ¿qué pasa cuando analizamos el alcance o el fin de protección de la norma? Que Roxin dice, ojo, porque el hecho de que el segundo ciclista, el hecho de que él no lleve sus luces encendidas, esa norma solo tiene un sentido para evitar las colisiones propias, no para evitar las colisiones ajenas. Entonces, lo que él nos dice es, el tipo penal de lesiones personales culposas no permite abarcar el sancionar a la persona que no lleva, en este caso, las luces encendidas porque realmente esa norma solo tiene sentido para evitar las colisiones propias, no las ajenas. Muchos de ustedes podrían decir, oiga profesor, y eso no se puede más bien trabajar dentro del peldaño de la creación del riesgo desaprobado porque uno entendería que ese no era el riesgo que el tipo penal pretendía combatir, o sea, ese no era el riesgo desaprobado para ese delito en concreto. Y yo creo que ustedes tendrían razón de pensar así, básicamente porque esa es la postura de otro de los autores que son más conocidos, que es Wolfgang Frisch, aquel del libro del comportamiento típico y la imputación del resultado. Y aquí entonces, para cerrar este tema a la imputación objetiva de Roxin, hay que decir algo. Roxin tiene un gran mérito en su elaboración doctrinaria, su manual ha permitido que muchos podamos leer sobre distintos autores y la evolución de cada uno de los temas de la teoría del delito, pero desde mi punto de vista personal y con todo el respeto posible, tiene un pecado grandísimo. Y ese pecado consiste en que al querer mostrar toda la evolución doctrinaria y todas las posturas del Tribunal Supremo Alemán y toda la constelación de casos que han dado origen a la imputación objetiva, ha creado tantas subdivisiones en esos tres elementos de la atribución normativa de la imputación objetiva que básicamente se desdibuja cualquier clase de coherencia interna. Es decir, uno lee muchos casos de riesgo desaprobado que uno entendería que son de alcance del tipo y cuando lee muchos de alcance del tipo uno dice esto no era lo que él decía en el riesgo desaprobado. Digamos que en Roxin es muy normal encontrar esas salidas donde él dice y la opinión dominante se adscribe a esto y él se suma a la opinión dominante y muchas veces no nos dice el por qué. ¿Por qué no discrepar? Claro, él también lo hace en otras posturas pero cuando se adscribe muchas veces no entendemos el por qué. O sea, no hay una coherencia interna que nos permita decir en todos los casos el por qué hay esa disposición sistemática para Roxin en materia de imputación objetiva. Ahora, vamos a hablar ahora de otro tema importante en Roxin y es que como habíamos dicho Roxin redefine la categoría de la culpabilidad. ¿Por qué la redefine? Básicamente porque para Roxin a la culpabilidad había que añadirle algo a ese juicio de reproche había que añadirle algo que era lo que hacíamos referencia aquí la necesidad de la pena y cuando a esa culpabilidad como categoría dogmática le añadimos la necesidad de la pena aparece una super categoría más grandecita que sería culpabilidad más necesidad de pena y esa categoría se llama la responsabilidad la categoría de la responsabilidad y esto es importante porque eso quiere decir que Roxin lo que llega a la conclusión que llega en este punto es que se puede unificar la teoría del delito y la teoría de la pena en un solo lugar porque ya habíamos dicho que el hecho punible es aquel delito que necesita pena y si Roxin amplía la categoría de la culpabilidad a la responsabilidad y le incluye este elemento entonces podemos por primera vez en mucho tiempo entender que hay una unión entre la teoría del delito y la teoría de la pena ahora el problema es y era lo que planteábamos hace unos minutos cuando se entiende que un delito necesita pena como hacemos para llegar a esa conclusión de si un delito necesita pena entonces Roxin aparece con una teoría que se llama o en una conferencia lo expone que se llama culpabilidad y prevención dice Roxin y aquí nos vamos a acordar de alguno de los diálogos de Platón en el cual Sócrates tiene un interlocutor y le dice o sea en español ningún hombre prudente castiga porque sea pecado sino para que no se peque y aplicado al derecho penal sería no se impone una pena porque ha habido un delito sino para que no se cometan delitos de esa frase nacen normalmente la clasificación de las penas o de las teorías de la pena como las teorías absolutas si nos acordamos de Kant de la ley del talión de la retribución en sentido de justicia por la justicia y por el otro lado nos aparece las teorías relativas de la pena que son aquellas que imponen la sanción por algo más que el hacer justicia no se impone la pena porque hubo delito sino para que no haya delito por eso normalmente los textos lo encontramos como teorías de la pena que a pecatum est porque ha habido delito y las otras dicen teorías de la pena nepetcetur para que no haya delito Roxin dice mire dentro de esas teorías absolutas y relativas yo me voy a casar con una las relativas las teorías de la prevención la pena se impone para que no hayan delitos por eso para Roxin el fin del derecho penal o la función del derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos que quiere decir protección subsidiaria de bienes jurídicos fácil yo normalmente en clase de derecho penal especial lo explico así yo les digo muchachos el derecho penal protege bienes jurídicos y me dicen si les digo bueno el derecho penal protege el bien jurídico del patrimonio económico y me dicen si señor yo les digo perfecto si usted me presta mi 10 millones de pesos y yo no se los pago usted me puede denunciar penalmente y me dicen no yo les digo pero se lesiona el patrimonio económico de la persona que presta el dinero y no se lo paga me dicen si le digo y entonces como es que el derecho penal protege bienes jurídicos y protege el patrimonio económico y aquí no hace nada y ahí está la respuesta en Roxin es el fin o la función del derecho penal es la protección de bienes jurídicos pero de forma subsidiaria lo cual quiere decir no todo bien jurídico es objeto de protección por parte del derecho penal y no todos los bienes jurídicos que son protegidos se protegen frente a cualquier afectación o a cualquier acción que pueda ponerlos en peligro por eso en las deudas no se puede generar algún tipo de responsabilidad penal que es algo de lo cual luego nos vamos a referir en Jacobs cuando tratemos de hablar de la diferencia entre el injusto civil y el injusto penal pero por ahora quedémonos ahí la función del derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos y en ese orden de ideas la teoría de la pena debe ir dirigida a la prevención de bienes jurídicos de la afectación a bienes jurídicos ¿cómo aparece esta fórmula en Roxin? Roxin dice mire hay teoría de la prevención general positiva nos acordamos entonces aquí de Belsen protección de valores éticos sociales mensaje dirigido a la sociedad a generarle confianza hay prevención general negativa y nos acordamos de Feuerbach con su teoría de la coacción psicológica donde la pena debe amedrentar al delincuente entendiendo que ese delincuente tiene una naturaleza hedonista como lo ha planteado Thomas Hobbes el hombre busca el placer y evita el dolor entonces si la pena representa un dolor mayor al beneficio que puede sacar del delito se abstiene de cometerlo pero también aparece la prevención especial positiva entendida como resocialización protección a la persona condenada y la prevención especial negativa que es la de Bon List la de la inocuización del delincuente neutralizamos al delincuente para que no se cometan nuevos delitos dice Roxin dentro de mi teoría de la prevención no voy a escoger una de esas cuatro que ustedes ven ahí sino que la voy a unificar porque lo que ustedes no han tenido en cuenta es que esas prevenciones aparecen como un sistema de pesos y contrapesos se van a empezar a limitar unas con otras y se pueden limitar entre otras cosas porque dice Roxin existen tres momentos de la pena esos tres momentos de la pena son los siguientes en primer lugar la combinación en segundo lugar la imposición y finalmente la ejecución la combinación es cuando el legislador crea el tipo penal y dispone que esa conducta tendrá una sanción de prisión de multa o privativa a otros derechos de tal índole y de tal cantidad cualitativa y cuantitativamente en ese momento de la combinación penal tiene especial trascendencia la prevención general tanto positiva como negativa es decir esas distintas prevenciones van a empezar a aparecer y a conjugarse durante esa existencia de esos momentos de la pena entonces en la combinación ese es el momento estelar de la prevención general tanto positiva como negativa por eso el legislador dice que pena requiere tal delito una pena que amedrente y una pena que satisface la expectativa social cierto entonces en la combinación aparece fuertemente la prevención general luego pasamos a la imposición que es el momento donde el juez dice y la pena será de tanta en la sentencia en esa imposición como ya se le está atribuyendo se le está imponiendo valga la redundancia la pena del sujeto en concreto ya entra en juego la prevención especial cuánta pena necesita el autor cuánta pena necesita la sociedad y cuánta pena necesita el autor concreto y empiezan a modularse porque se podría llegar a imponer una pena inferior a la que se había puesto inicialmente en la etapa de la combinación por una carencia de prevención especial y en la ejecución cuando ya es el momento en el que se está purgando la pena puede ocurrir que ya la prevención general perdón la prevención especial desaparezca al 100% ya la persona no necesita pena y por eso entre otras cosas en algunos delitos digamos un tema de derecho penal moderno y colombiano pues pueden aparecer unos mecanismos sustitutivos unos subrogados penales que dicen oiga si ya cumplió cierta cantidad de pena pues ya no la tiene que cumplir de tal forma fíjense como esas distintas prevenciones empiezan a conjugar en los distintos momentos de la imposición conminación y ejecución de la sanción penal y empiezan a modular cuál puede ser ese cuantum de la pena cuánta pena se necesita para prevenir futuros delitos desde el punto de vista general y especial pero nos queda una pregunta entonces ¿dónde establecemos el límite? porque podríamos decir ¿y entonces dónde está el límite de por ejemplo imponer una pena de 100 años? o el límite de imponer una pena de muerte? si Roxin dice que tenemos que basarnos únicamente en la prevención y no en la retribución entonces ¿dónde podemos establecer un tope? y ahí es donde volvemos a esta diapositiva para ver que Roxin incluye en la ecuación a la culpabilidad dice entonces Roxin la pena puede verse alterada por cuestiones de prevención de necesidad de pena pero nunca podrá ser superior a la medida de la culpabilidad del autor concreto de ahí que hay un autor también alemán que cuestiona mucho a Roxin porque le dice que lo que ha hecho con la culpabilidad es realizar un fraude de etiquetas o sea es como si yo agarrara esta cerveza que en este caso tiene un nombre en particular y le pusiese otra encima que hace referencia a otro componente dice entonces es este autor que Roxin agarra la retribución y le pone una etiqueta de culpabilidad o sea que ese objetivo que él buscaba de no usar la retribución realmente no lo cumple porque lo que termina diciendo es que la pena nunca puede ser superior a la culpabilidad del autor y le dice mire eso básicamente es hablar de retribución retribución a la culpabilidad o sea está retribuyendo la culpabilidad del hecho entonces ¿cómo funciona independientemente de que la compartamos o no la postura de Roxin en materia de teoría de la pena? nos dice para que se pueda imponer una sanción debe haber un delito típico en teoría que es culpable además de eso debe necesitar pena y la necesidad se entiende en el contexto de la teoría de la prevención general especial positiva y negativa y esa prevención se establece dependiendo del momento en el que estemos conminación imposición o ejecución y a su vez esa pena nunca puede ser superior a la culpabilidad pero si puede ser inferior por cuestiones de ausencia de necesidad de pena en clave de prevención especial positiva o negativa pensemos en los llamados casos de pena natural yo tengo mi familia salgo en un viaje no sé a un municipio cercano de Bucaramanga y sufro un accidente de tránsito el cual se produce porque yo violé varias normas de tránsito y esa fue la causa del accidente en el cual muere toda mi familia menos yo uno se pregunta habría una conducta típica antijurídica y culpable y la respuesta es si si la hay hay una conducta que puede configurarse en distintos delitos de homicidio imprudente todos en mi cabeza por haber sido el autor en ese caso particular la pregunta es necesitaré yo pena después de haberle causado de forma imprudente la muerte a toda mi familia diríamos que diría la sociedad pues dirían hombre pobre hombre pobre tipo toda la vida tendrá que llevar ese peso de que mató a su familia no hay una necesidad de prevención general será que yo necesito o más bien que la sociedad necesita que me sancionen a mí para que le tengan miedo y sepan que la norma existe como decía Feuerbach no tampoco se necesita será que por el delito que yo cometí yo termino siendo un peligro después de lo que me pasó para que puedan pueda yo cometer otra vez ese mismo delito u otro entonces uno dice pues no hay una ausencia de prevención especial en este caso negativa en ese orden de ideas fíjense que no aparece una necesidad de pena al momento de la imposición o de la ejecución claro la medida de la culpabilidad está cierto porque es conducta típica antihurídica y culpable entonces aparece la pena del homicidio imprudente aquí pero luego la podemos disminuir porque no hay una necesidad de la pena en clave de prevención eso ocurre así funciona la teoría de la pena en Roxin uno de los temas más interesantes que trabaja el profesor de Munch otros temas importantes a los cuales podemos llegar a hacer referencia porque la idea es hacer de esto un abrebocas luego de pronto podemos profundizar más en cada uno de estos temas pero que dijo Roxin en materia de autoría ahí nos faltó una O dominico no dominio del hecho entonces en materia de autoría Roxin nos dice mire es autor aquel que domina el hecho o sea se adscribe y perfecciona el postulado belseleano del dominio del hecho ya no como estructura lógico objetiva porque a Roxin eso no le va a interesar estamos en un plano funcional del deber ser pero dice mire autor es el que domina el hecho y no hace mayores cambios al menos en lo fundamental de lo expuesto por belsele luego nos habla de que esos delitos pueden ser de dos clases delitos de dominio del hecho y delitos de infracción del deber hay dos clases de delitos aquellos en los cuales es autor quien domina el hecho el que decide el sí y el no de la realización del hecho por un tema material más que otra cosa o sea bien dominio directo dominio de la voluntad o dominio funcional y existen otros delitos que son delitos de infracción del deber donde no es autor aquel que domina el hecho sino aquel que tiene en su cabeza un deber especial Roxin hace esa diferenciación a la cual Jacobs luego va a decir bueno por fin llegaron a la conclusión de que hay delitos de infracción del deber Jacobs se va a diferenciar en que va a decir todos los delitos son de infracción del deber eso del dominio del hecho es todavía una falacia naturalista del deber ser que ustedes no han podido superar y realmente solo es autor aquel que infringe un deber especial pero entonces ya vamos a ver esto como se va a desarrollar el tema de los aparatos organizados del poder de poder es básicamente una forma muy bonita de explicar cómo funciona la política criminal en Roxin acuérdese que en materia de autoría y participación dentro de los partícipes encontramos el determinador y el determinador es aquel que determina valga la redundancia instiga o induce a otro a la comisión de un delito y ese otro se tendrá que llamar autor acuérdese que no puede existir la determinación en cadena es decir yo no puedo ser determinador de Santiago Santiago determinador de Rodrigo Rodrigo determinador de Francisco Bernate Francisco Bernate determinador de Iván Cancino e Iván Cancino cometer un determinado delito no puede haber esa determinación en cadena no puede existir el determinador del determinador del determinador del determinador ¿por qué? porque sistemáticamente no es posible la lógica interna del sistema no lo impide los esquemas del delito en concreto no permiten que exista una determinación en cadena pero en materia de aparatos organizados de poder que fue una teoría que Roxin creó precisamente para analizar el tema de lo que ocurrió con los nazis cuando eran parte del poder y en esa estructura era que se daban órdenes de un superior y ese superior tenía la seguridad de que la orden que él diera iba a pasar por muchas manos hasta que apareciese un ejecutor final entonces ahí Roxin dice mire en estos casos tenemos un impedimento sistemático pero que en pro de política criminal se podría permitir excepcionalmente que responda aquel superior que hace una determinación en cadena es una respuesta político criminalmente deseada a pesar de que sistemáticamente sea incorrecto aparatos organizados de poder que en algún momento se intentó aplicar aquí en Colombia para los casos de los grupos armados y que en su momento Roxin dijo oiga no esa teoría yo no la cree para eso ustedes la están aplicando le están dando un alcance que no es el mismo y no es el mío sobre todo el que yo hablé en su momento y finalmente podríamos hablar de ese concepto de libertad constitucional que fundamenta el juicio de reproche en la culpabilidad que el hombre se entiende libre porque podemos llegar a decir que se hubiese podido comportar de otra forma no por un tema ontológico sino porque la constitución dice que el hombre es libre por lo demás recuérdese textos importantes para tener en cuenta de Roxin de pronto varios los van a encontrar en el link que pusimos abajo en la descripción está la conferencia de culpabilidad y prevención hay otra conferencia de Roxin donde habla cómo esas categorías dogmáticas se redefinen y pues como no manuales de Roxin uno y dos otros tomos tomo uno y tomo dos que se llama la teoría del delito es la discusión actual que son una serie de ensayos de Roxin bastante importantes y yo creo que ahí para aquellos que quieran profundizar un poco más el tema de Roxin pues podría quedar bastante claro si hacemos un recuento entonces lo que hace Roxin es introducir el panorama constitucional al derecho penal le da un sentido a cada una de las categorías dogmáticas conforme a principios constitucionales redefine o le da algún alcance distinto a otros de los elementos del delito crea esa categoría conceptual de la responsabilidad que permite analizar la teoría de la pena dentro de la teoría del delito a partir de ese concepto de necesidad de pena culpabilidad y prevención y en materia de imputación objetiva pues Roxin nos dice que para atribuir objetivamente un resultado se deben cumplir cuatro requisitos causalidad conforme equivalencia a las condiciones creación de un riesgo desaprobado realización del riesgo en el resultado y finalmente el alcance o el fin de protección de la norma ese sería a grandes rasgos el pensamiento de Roxin que busca una salida jurídica constitucional política a la redefinición de conceptos del derecho penal ahora habiendo terminado con Roxin debo hacer una advertencia porque ayer el profesor Santiago Tres Palacios les dijo que iba a venir hoy el gran Juan Carlos Gómez hablarles del funcionalismo y especialmente del funcionalismo sistémico de Jacobs realmente yo personalmente lo digo desde ya yo no me adscribo al pensamiento de Jacobs lo que pasa es que me parece supremamente interesante la coherencia interna de la propuesta de Jacobs pero realmente estoy más por otra vía no me he podido desprender de argumentos de filosofía moral que me impiden adscribirme al 100% al pensamiento de Jacobs pero este es uno de los temas que más me gusta hablar es uno de los temas que más preparo digamos que llevo cinco años estudiando este tema y para mí es muy importante ahora poderlo compartir con ustedes porque muchos no se le acercan a Jacobs porque entienden que es de una complejidad grande y la verdad es que sí lo es es un tema complejo al cual no nos podemos aproximar sin hacer previamente o adquirir previamente unos conceptos y unas ideas fundamentales en ese orden de ideas vamos a hablar de el pensamiento del profesor Gunther Jacobs funcionalismo sistémico voy a arrancar por una anécdota que me comentó el profesor Jorge Fernando Perdomo en la cátedra de imputación objetiva bueno funcionalismo realmente en la maestría de ciencias penales de la universidad externa empecemos con un dato curioso Jacobs fue discípulo de Welsel del que ayer habló mucho Santiago tres palacios y con el cual arrancamos hoy resulta que Welsel tenía dos discípulos aventajados en Alemania porque sabemos que el maestro Nodier fue discípulo directo de Welsel y de un discípulo del mismo pero tenía dos discípulos importantísimos en Alemania el uno era Armin Kauffman y el segundo era el señor el señor el señor el señor Jacobs entonces el señor Jacobs siendo discípulo de Welsel cuando Welsel se va a retirar de la universidad de Bonn le dicen profesor quien lo va a reemplazar en la cátedra y quien va a reeditar su manual y Welsel dice listo la cátedra se la entregó a Kauffman pero el manual se lo entregó a Jacobs y Jacobs agarra ese libro de derecho penal general que vamos a ver si lo tengo a la mano este libro el de derecho penal alemán de Welsel y arranca a estudiarlo y dice el maestro Jorge Fernando Perdomo que no pasó de la página 100 y ese libro el manual de Welsel regalado de Welsel a Jacobs lo tiene el profesor Perdomo me imagino yo que en su oficina o en su casa y están las glosas y las notas que Jacobs hizo hasta esa página donde llegó y a dónde llegó Jacobs y por qué no pasó de ahí recordemos lo que dijimos arriba cuando hablamos del finalismo Jacobs llegó hasta el punto de la teoría de la adecuación social Jacobs entendió que él no estaba en condiciones de reeditar un manual que para él pues era antiguo que no era la manera propia de abordar ahora el derecho penal y la teoría del delito y de la pena y entendió que había que escribir un libro nuevo por eso nunca se reeditó ese manual de Welsel por Jacobs porque Jacobs se dio cuenta que no podía hacerlo que había que escribir un nuevo libro y cómo se escribe ese nuevo libro y Jacobs lo tiene muy claro parte de dos pilares fundamentales la filosofía del derecho de Hegel y la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann y aquí le voy a pedir que presten mucha atención no se desconecten un segundo porque los temas que vamos a hablar si bien inicialmente pueden ser muy complejos voy a buscar aterrizarlos al máximo posible ese es mi objetivo si no es como cuando uno va a clases de alguna universidad y le dicen uy que profesor tan bueno así que le entendió no no le entendí nada pero es muy bueno porque está hablando de cosas súper complejas no aquí buscamos que todo se entienda vamos a arrancar por Luhmann Luhmann fue un sociólogo que se dedicó a cambiar el paradigma de la ciencia sociales especialmente de la sociología en cuanto a su método entonces Luhmann lo que dijo fue mire yo voy a cambiar la forma en la que se estudia a la sociedad porque a la sociedad hay que describirla o sea la sociedad está ahí es algo más que la unión de individuos son sistemas propios y esos sistemas hay que estudiarlos a partir de la descripción de cómo funcionan esos sistemas y Luhmann arranca la siguiente premisa el universo en el cual habitamos se trata de un universo infinitamente complejo es decir en el universo puede pasar de todo puede pasar desde que una batería caiga por la gravedad hasta que exista por ejemplo un agujero negro que desafía las leyes físicas que hasta cierto momento se habían utilizado para describir la realidad de por ejemplo cuando la batería cae en ese universo infinitamente complejo vive el hombre y el hombre viviría en una total angustia porque no podría saber qué esperar básicamente en un universo complejo cómo hacemos para tener la capacidad de saber que la batería va a caer cómo hacemos para saber que un líquido puede estar contenido en un recipiente y que no va a salir volando cómo hacemos para saber que si tomamos un medicamento nos va a producir un determinado efecto cómo hacemos para abordar un vehículo y saber que el proceso de combustión se va a dar en su forma y podemos desplazarnos del punto A al punto B cómo es que podemos estar nosotros en una videoconferencia en una transmisión en vivo y saber qué puede ocurrir y aquí es donde Luhmann dice es que a pesar de que el universo es complejo es contingente es decir a pesar de que pueden pasar muchas cosas todas esas cosas pasan al interior del universo mismo pueden pasar muchas cosas pero a la vez todo lo que ocurra ocurre dentro del universo y cómo hace el hombre para vivir en esa realidad a partir de los sistemas porque los sistemas reducen la complejidad el sistema de la física de la química de la biología los sistemas sociales por ejemplo nos permiten establecer expectativas de lo que puede ocurrir por eso yo sé que si suelto la batería la batería cae porque sabemos que la física describe cómo se comportan los objetos en unas determinadas condiciones y por eso también podemos vivir en otros contextos que hacen parte de nuestro mundo de nuestro universo infinitamente complejo los sistemas reducen la complejidad del universo ¿cómo lo hacen? primero de ese universo tan amplio escogen una partecita leyes de la física y de esas leyes de la física le reducen su complejidad a partir de la generación de leyes que nos permiten anticiparnos saber qué puede ocurrir originar expectativas sobre lo que puede ocurrir en un universo infinitamente complejo pero a la vez contingente y dentro de esos sistemas aparece la sociedad la sociedad es un sistema que está compuesto de otros subsistemas entre otras cosas aparece el derecho el derecho es un sistema de la sociedad es un subsistema social y ese subsistema social tiene como función reducir la complejidad y cómo se reduce la complejidad a partir de la comunicación si yo en épocas de no coronavirus salgo a la calle y le extiendo la mano hacia alguien esa otra persona va a entender lo que quiero decir y yo espero que me dé la mano si no me da la mano yo lo voy a tomar como un tema de que no existe una cortesía la persona es descortés porque lo que se espera de alguien que extiende la mano es que la otra persona se la estreche eso es comunicación comunicar es que yo pueda sobreoto dirigir una expectativa de comportamiento yo espero que algo ocurra y a partir de eso es que yo puedo vivir en un mundo supremamente complejo pero a la vez contingente porque los subsistemas me dicen yo que puedo esperar de qué situación y de qué persona en concreto dentro de esos sistemas hay una diferenciación entre sistemas psíquicos y sistemas sociales los sistemas psíquicos son aquellos que hacen parte del individuo en su mera individualidad en cambio los sistemas sociales son comunicacionales porque cuando aparecen distintos sujetos puede existir esa comunicación efectiva entre ellos en el acoplo en el acoplamiento del sistema social a partir de esa comunicación de expectativas ahí aparece una foto de un libro de Luhmann que se llama el amor como pasión es una manera muy sencilla de entender al menos cómo funciona este discurso de las expectativas sociales dentro de un sistema comunicacional social en Luhmann porque Luhmann lo explica desde el punto de vista de las relaciones afectivas entonces uno dice y pensémoslo cada uno de nosotros cuando empezamos a salir con una persona y empezamos a conocerla al principio todo es color rosa nos parece que es la mujer más hermosa del mundo o el hombre más maravilloso del mundo y a medida que nos vamos conociendo vamos entendiendo que de forma recíproca empiezan a existir expectativas por ejemplo quien al comenzar una relación de pareja dice oye y nos vamos a ser fieles no nadie lo hace o al menos no es la regla común ¿por qué? ¿por qué se entiende que en la relación de pareja debe haber fidelidad apoyo compromiso comprensión? porque es un tema de expectativas comunicacionales que se dan entre dos sujetos si tú y yo somos pareja espero algo de ti no porque en algún momento lo hayamos hablado no es que el contacto social el contacto intersubjetivo me permite generar esa expectativa obviamente esa expectativa está mediado por la idea de lo que socialmente se entiende por pareja pero es una relación que se construye a partir de una comunicación no verbal no es que nos sentamos y firmamos un contrato donde dice bueno en la relación vamos a ser fieles vamos a hacer tal cosa no esa comunicación se da así por eso el tema de la teoría de los sistemas de Luhmann parte de la base de esa comunicación que se da y que es una comunicación no verbal o que puede ser no verbal a partir de los distintos contactos sociales yo puedo esperar algo de otra persona y esas expectativas que yo tengo frente a lo que puede ocurrir al mundo pueden ser catalogadas como expectativas normativas o expectativas cognitivas que quiere decir esto las expectativas cognitivas son aquellas que cuando existen pueden ser defraudadas y al ser defraudadas pierden vigencia caso sencillo yo voy y construyo una casa al pie del río y digo ah que bonito aquí los fines de semana puedo hacer un paseo puedo hacer un almuerzo tengo buen clima me siento alejado un poco de la civilización voy a construir mi casa aquí y efectivamente la construyo llega una ola invernal el río se crece y se lleva la casa la pregunta es cuando yo construí la casa esperaba que se la llevara el río y uno dice no pero que ocurrió que esa expectativa que yo tenía quedó defraudada ahora si yo debo volver a construir mi casa será que la construyo en el mismo lugar pues claramente no la voy a construir o más lejos o en otro lugar que no esté cerca al río porque esa expectativa cognitiva por eso será cognitiva pierde vigencia al momento en que se ha visto defraudada ya no está vigente yo ya no puedo volver a esperar que el río no se lleve mi casa porque pues ya vi que eso efectivamente ocurrió en cambio las expectativas normativas que son de las que nos vamos a ocupar más adelante son aquellas que tienen vigencia a pesar de la defraudación yo sigo creyendo en la expectativa y orientando mi comportamiento conforme a la expectativa a pesar de que exista una defraudación de la misma por eso cuando uno tiene una pareja y la pareja le es infiel uno luego no termina viviendo su vida sin creer que la la fidelidad vale o la fidelidad es algo que hace parte de las relaciones de pareja uno entiende que alguien defraudó esa expectativa pero uno no la desecha uno sigue entendiendo que socialmente las relaciones de pareja implican fidelidad y siempre se va a esperar fidelidad a pesar de que en la práctica podamos decir oiga es que a mí en todas mis relaciones me han sido infiel esa expectativa se mantiene vigente a pesar de la defraudación de la misma les recomiendo mucho ese libro del amor como pasión de hecho está por aquí pero no les voy a decir que consulten este primero porque el tema del humano es pesado en el link que les compartimos en la descripción del video hay una introducción al amor como pasión que incluye también un texto chiquitico del humano sobre este libro y ahí justamente es más fácil entenderlo de hecho se describe de una manera muy muy bella las relaciones de pareja como un lenguaje entre dos personas íntimo donde se reconocen mutuamente y construyen una vida a la medida de los dos donde lo que significa para ellos es lo que para el otro significa la vida y el otro lo comparte no porque tenga razón no porque obtenga un beneficio no porque esté coaccionado sino porque entiende que para el otro esas cuestiones son importantes es un libro y es un texto muy bonito y nos ayuda mucho a entender estos conceptos de complejidad contingencia reducción de complejidad de sistemas sistemas psíquicos sistemas sociales expectativas normativas y cognitivas entrados en este punto ahora nos vamos a mover a mi parte favorita de la exposición y es la filosofía del derecho de Hegel George Wilhelm Friedrich Hegel idealista alemán dice Hegel en su obra al castigar al delincuente se le honra como ser racional luego vamos a hablar de qué quiso decir Hegel con eso y hay otra parte que es importante para entender la filosofía en general de Hegel y es esta palabra ciencia de la experiencia de la conciencia y por qué va a ser importante voy a ver si de pronto tengo el libro por aquí no parece que lo tengo en la oficina pero el libro de la fenomenología del espíritu sí lo vi pero está muy arriba el libro de la fenomenología del espíritu realmente no llevaba por nombre la fenomenología del espíritu fue un error a la hora de hacer la publicación del texto el nombre era ciencia de la experiencia de la conciencia pero fenomenología del espíritu y ciencia de la experiencia de la conciencia son sinónimos quieren decir exactamente lo mismo ya vamos a ver en qué se basa esto y qué quiere decir ciencia de la experiencia de la conciencia y qué quiere decir fenomenología del espíritu vamos allá dice Hegel en esta frase bastante habitual todo lo racional es real y todo lo real es racional sencillo ¿no? yo creo que a muchos se nos pone la cabeza así cuando escuchamos esa frase ¿qué nos habrá querido decir este tipo donde estaban? entonces hay que recordar algo antes de Hegel la filosofía se movía entre racionalismo y empirismo es decir el conocimiento viene de afuera de la experiencia o viene de la razón recordemos que por ejemplo antecediendo a Hegel aparece Kant quien dice que el hombre puede conocer el mundo a partir de su razón y como la razón es común y las figuras del entendimiento son comunes para todas las personas por eso podemos alcanzar todos ese mismo conocimiento porque la razón ilumina el mundo y es a partir de lo cual conocemos las cosas Hegel ¿qué nos va a decir? nos va a decir ojo porque es que mi filosofía se va a basar en la siguiente premisa no se trata de pararse desde lo subjetivo o desde lo objetivo no porque lo subjetivo es lo racional y lo objetivo es lo real y el mundo lo que nos interesa lo que realmente existe es el absoluto el producto de la colisión entre dos cosas tesis y antítesis aparece el concepto de la filosofía dialéctica de Hegel no es mejor dicho desde el punto de vista subjetivo todo lo racional es real y todo lo real es racional ambas cosas componen el mundo el objetivo lo objetivo el absoluto el espíritu lo real es aquella síntesis del choque entre lo individual y lo social el mundo existe a partir de la unión de esos dos en una amalgama en una unión inescindible entre lo subjetivo y lo objetivo ese es el absoluto entonces Hegel va a decir no tienen razón ni los racionalistas ni los empiristas ni los que querían conocer todo desde la razón ni los que decían que el objeto es el que hay que conocer no solamente lo racional es real y lo real es racional y en esa síntesis es que se va a basar la teoría del derecho en Hegel lo que nos importa es el absoluto ese choque entre lo subjetivo individual y lo objetivo social donde aparece el absoluto ahora eso que quiere decir en Hegel no es malo que exista una tesis y una antítesis de hecho él necesita el mundo necesita su contrario para poderse definir y aquí vamos a empezar a perfilarnos ya un poco el tema del derecho el derecho como una cuestión objetiva solamente puede definirse socialmente cuando trasciende de lo individual esa libertad de la que nos hablaba por ejemplo Hobbes como esa voluntad del individuo de hacer lo que quiere ¿cierto? sin barreras sin obstáculos y cuando Kant nos dice que la libertad es hacer lo que yo quiero sin y respetar los derechos de otro Hegel la va a redefinir porque va a decir no la auténtica libertad no es esa ansia subjetiva de la persona sino que es la libertad regulada socialmente ¿y cuál es la libertad regulada socialmente? el derecho la libertad es el derecho por eso dice Hegel en su obra el derecho es la materialización de la idea de la libertad la libertad entendida como libre arbitrio de hacer lo que yo quiero esa es una libertad pero netamente subjetiva pero la libertad en contexto social objetivada se ve en el derecho entonces cuando yo actúo conforme a derecho ejercito mi libertad no sólo cuando ejercito mis derechos sino cuando cumplo con mis deberes porque ambas son situaciones reguladas socialmente por el derecho y por tanto en ambas hay libertad y soy libre al comportarme de X o de Y forma desde ese punto de vista vamos a decir que para Hegel el derecho refleja la identidad de una sociedad en un momento histórico concreto ¿cuál es la función del derecho? reflejar la identidad de una determinada sociedad pero ¿cómo hace algo para conocer su identidad? necesita su contrario como en la imagen que nos aparece ahí en la diapositiva fíjense que si vemos la zona oscura vamos a observar dos caras que se miran pero si vemos la parte clara vamos a observar como una especie de jarrón o una especie de cáliz no puede existir el cáliz sin las caras ni pueden existir las caras sin el cáliz porque las cosas se definen a partir de su contrario entonces si el derecho existe como identidad social para definirse necesitará su contrario y ahí aparece el delito ya vamos a ver que el delito termina siendo en Hegel la negación del derecho la negación de la identidad social o sea el delito es la manifestación de una libertad subjetiva individual de una persona que contraviene la identidad de la sociedad libertad en sentido subjetivo y libertad en sentido objetivo que solo pueden entenderse a partir de que son contrarios tesis y antítesis eso es precisamente lo que Hegel llama el movimiento dialéctico fíjense que en la fenomenología del espíritu Hegel lo que hace es contar como en el desarrollo de la filosofía durante la historia el conocimiento humano se ha construido a partir de ese eterno movimiento dialéctico donde por allá Sócrates dijo algo luego Platón dijo algo luego Aristóteles dijo algo luego Santo Tomás San Agustín luego Hobbes luego Kant luego Hegel que es lo que va a decir entonces Hegel mire ninguno de ellos se equivocó lo que pasa es que ellos estaban describiendo un determinado momento de la discusión dialéctica esa tesis que choca con una antítesis se produce una síntesis y esa síntesis luego se convierte en una nueva tesis ese proceso dialéctico que va casi hasta el infinito es de lo que trata nuestro nuestro texto de la fenomenología del espíritu mostrar como va avanzando esa evolución del espíritu humano de esa manifestación de todo lo que es el espíritu humano en la realidad a partir de ese movimiento dialéctico entre tesis y antítesis que van hasta llegar a lo que Hegel llama el absoluto dentro de ese movimiento dialéctico entonces vemos esta consideración hay una tesis que es una posición inicial hay una antítesis que es la negación de la tesis y luego hay un producto que viene a ser esa síntesis producto de ese choque entre tesis y antítesis síntesis que luego dará lugar a una nueva tesis que encontrará en algún momento una nueva antítesis yo le decía al profesor Rubén Darío Acosta que me acordaba mucho de él porque esto en clase normalmente lo explico con cerveza obviamente esta es una cerveza no digna del doctor Rubén que se la pasa tomando cervezas muy finas pero lo que yo normalmente hago en clase es que tomo una cerveza y tomo de otro lado una botella de gaseosa y les digo a mis estudiantes que describan la cerveza y la llevo y les permito que incluso la tomen y ellos me dicen bueno es una bebida amarga hecha de malta tiene gas tiene esta consistencia tiene este color tiene este sabor luego les hago probar la gaseosa y me dicen es una sustancia es una sustancia gaseosa es dulce tiene estas propiedades esta composición y demás y luego agarramos un vaso y en el vaso introducimos tanto la cerveza como la gaseosa y nos queda el famoso refajo y ese refajo yo les digo díganme muchachos que propiedad se perdió de la cerveza y de la gaseosa ellos me dicen profe no se perdió ninguna claro eso es lo que nos quiere decir Hegel de la tesis a la antítesis cuando pasamos a la síntesis no se pierde nada es una evolución la síntesis congloba la tesis y la antítesis solo que está en un peldaño superior y para eso es muy sencillo explicarlo con por ejemplo el refajo utilizando la cerveza como tesis la gaseosa como antítesis y como síntesis ese refajo o esa bebida que mezcla esas dos sustancias en concreto ahora vamos a aplicarlo en cuanto al derecho y al delito ¿qué ocurre aquí? hemos dicho que el derecho es la libertad institucionalizada la libertad socialmente reconocida ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que cuando existe un delito hay una persona hay un sujeto individual que le dice a la sociedad que su voluntad su libertad se debe imponer por encima de la libertad social entonces el delito niega la identidad social y el derecho que es objetivo que es gigante la sociedad y el derecho son gigantes frente al minúsculo delincuente entonces debe reafirmarse ¿cierto? ¿y cómo se reafirma? mediante la imposición de una pena que se comporta como la negación de la negación o sea yo soy derecho y soy identidad social aparece el delito que es violencia sobre mí y yo le digo tranquilo hermano usted existe y aquí es donde viene la clava en los conceptos de injusto civil e injusto penal le dice la sociedad usted existe pero solo aparentemente porque usted como individuo como individual como chiquito como subjetivo no me puede negar a mí que soy objetivo y yo se lo voy a recordar imponiéndole una pena mediante la cual reafirmo mi identidad y a su vez niego su libertad individual que quería hacerse universal usted cree que matar está bien yo le recuerdo que no y como se lo recuerdo le impongo una pena por haber cometido el delito de homicidio o haberlo intentado en los casos de tentativa entonces ¿qué ocurre? vamos a verlo por aquí la existencia del delito en los principios generales de la filosofía del derecho Hegel en los parágrafos creo que si no estoy mal 99 y en adelante dice que el delito tiene dos existencias una existencia externa y una existencia interna esto es crucial para entender a Jacobs dice Hegel que la existencia externa del delito es lo que da origen al injusto civil es ese daño ese daño de algo ¿cierto? que es de la titularidad de alguien recordemos concepto de bien jurídico antijuridicidad material incluso Carrara el delito es un ente jurídico cuya esencia radica en la lesión a un derecho nos va a decir Hegel ¡ojo! porque es que esa lesión ese daño existe realmente pero esa no es la órbita del derecho penal esa existencia no es relevante para el derecho penal esa es la existencia del injusto civil el injusto civil implica la existencia de un daño el pasaje en el que Hegel explica esto es cuando dice el delito y el daño que produce el delito es el daño que se produce a lo infinito en el predicado de lo mío enredadísimo que es lo que está queriendo decir realmente mire el derecho es libertad social objetivada y yo como manifiesto que soy libre pues porque entre otras cosas puedo agarrar y comprar un libro entonces yo estoy ejerciendo mi libertad sobre una cosa entonces la libertad que es infinita es abstracta es objetiva se va a poder edificar o se va a poder constituir cuando yo digo esto es mío y esto es realmente mío no sólo cuando yo lo aprendo sino cuando los otros respetan ese derecho que yo tengo sobre la cosa si alguien daña este libro lo rompe lo quema ese daño de que el libro ya esté inexistente quemado destruido esa es la existencia externa del delito que da origen al injusto civil pero esa no es la órbita del derecho penal porque lo que le interesa al derecho penal es la existencia aparente del delito y cuál es la existencia aparente cuál es esa existencia que es relevante para el derecho penal y que configura el injusto penal pues básicamente es la existencia interna es decir esa manifestación del delincuente que viola lo socialmente establecido el derecho en cuanto a derecho no el derecho en el predicado de lo mío no el derecho en cuanto a derecho el derecho abstracto la expectativa normativa que la sociedad tiene como identidad yo espero que usted se comporte así yo espero que usted respete la propiedad ajena si no lo hace y la daña el daño da origen al injusto civil pero esa defraudación de esa expectativa esa negación de la identidad social es lo que constituye la existencia interna del delito y que es relevante para el derecho penal y que es una existencia solo aparente porque como ya lo dijimos nada puede hacer el delincuente que es un individuo que es subjetivo frente al derecho que es algo objetivo grande inmenso por eso esa existencia es solo aparente y en ese plano de la existencia del delito como negación del derecho y afectación por ejemplo de lo infinito en el predicado de lo mío también se va a mover la pena como reafirmación del derecho reafirmación de la identidad social a pesar de la existencia del delito en el plano interno y en el plano externo que es algo que vamos a ver más adelante entonces unos ustedes estarán preguntando ¿y por qué hay que abordar todas estas temáticas densas de filosofía y de sociología para entender a Jacobs? y muchos de pronto se acordarán si ya tuvieron la oportunidad de consultar en Twitter un hilo que pusimos acerca de cómo leer o cómo aproximarse al pensamiento de Jacobs pues ahora vamos a trabajar estos conceptos en Jacobs que es lo que nos va a permitir tener en cuenta por qué tuvimos que haber hecho este camino tan largo para llegar a Jacobs primero en la filosofía o en el pensamiento de Jacobs cuál es la función del derecho penal y cuál es la función de la pena la función del derecho penal es establecer y mantener la identidad de una determinada sociedad en un momento histórico es decir el orden social es posible a partir de la existencia de expectativas normativas que yo pueda esperar de las otras personas algo a pesar de que sepa de que esa expectativa puede ser defraudada el derecho penal se encarga de establecer esas condiciones de existencia de la identidad social la función del derecho penal es reflejar la identidad de la sociedad a partir de expectativas normativas y la función de la pena será el restablecimiento la reafirmación de las normas de las expectativas normativas a pesar de la existencia de los delitos es decir si el derecho penal tiene como función establecer la identidad de una sociedad la pena tiene como función restablecer la vigencia de la norma restablecer la identidad social a pesar de algo que Jacobs llama la estabilización contrafáctica tema complejo otra vez de que nos está hablando fácil contra factum contra el hecho es decir se estabiliza se reafirma la norma válida para la sociedad a pesar de que alguien actúa contrario a ello todos estamos claros que en la sociedad el homicidio es algo que no queremos tolerar y todos los días se cometen homicidios porque entonces podemos seguir orientándonos nuestro comportamiento conforme a esa expectativa porque la pena reafirma la vigencia de la norma a pesar de que se cometan delitos esa es la estabilización contrafáctica contrafactum entendiendo por fáctica del hecho el hecho delictivo existe y aún así se toma como excusa para el reafirmar la norma de ahí que Hegel en algunos pasajes deja entrever y por eso es interpretado por Jacobs que el derecho necesita el delito porque como el delito es su contrario la única forma que tiene para definirse es a partir de la existencia de su antítesis a la sociedad le sirve desde este plano que existan delitos porque cada que existe un delito puede identificarse para ver si se reafirma o si modula su identidad social ahora el concepto de persona versus el concepto de individuo en Jacobs que es un tema bastante cuestionado incluso por nuestro maestro Nodiraguelo Betancourt porque se ha llegado a una conclusión de que algunos individuos pueden no ser personas y eso va de la mano con el último punto que vemos en la diapositiva que es el derecho penal del enemigo básicamente que es lo que nos dice Jacobs para que lo tengamos presente y no es de Jacobs realmente Jacobs lo toma de varios textos de Rousseau entre ellos el contrato social y el origen de la desigualdad entre los hombres Jacobs lo que dice es que solo se puede hablar de persona en un contexto social es decir el individuo es mera naturaleza psíquico se acuerdan sistemas psíquicos enluman el individuo no está mediado por lo social entonces que ocurre el individuo trasciende y se vuelve persona en el contexto social y que es lo que lo hace persona que sobre él se edifican expectativas normativas una persona es persona solo por el contexto social y responde como persona porque esa persona se identifica socialmente con la libertad reconocida en ese contexto social usted es persona porque socialmente puede interactuar de tal forma y la sociedad le reconoce cierto ámbito de libertad y frente a ese ámbito de libertad es que nosotros lo vamos a evaluar vamos a edificar expectativas sobre usted no como individuo no como individuo no como persona usted responde es como persona primera primer concepto importante ahora en materia de acción y omisión que dice Jacobs Jacobs dice mire se han agarrado durante años para decir que una cosa es la acción que otra cosa es la acción algo dijo los causalistas algo dijeron los finalistas y se peleaban por la esencia de la acción y Jacobs va a decir ustedes están peleando por una vaina netamente naturalística están tratando de buscar una diferenciación ontológica donde no es necesaria nosotros realmente lo que necesitamos es establecer que esa acción desde el plano normativo desde el plano valorativo y eso que quiere decir pone un caso muy sencillo Jacobs si yo voy en mi carro por la carrera 33 en Bucaramanga que es una carrera bastante conocida y atraviesa un peatón por una zona que no es apta para el cruce de peatones infringiendo algunas normas de tránsito yo lo veo yo lo diviso y aún así pues no me detengo lo envisto y le produzco la muerte la pregunta sería yo le causé la muerte por acción o por omisión entonces tecisa si se la causé por acción tendríamos que concluir que fue porque yo lo embestí pero mucha gente podrá decir no fue por omisión porque cuando usted lo ve debe frenar y si usted no frena usted omite lo que debe hacer entonces es por omisión Jacobs dice mire yo no niego que en el plano natural ustedes puedan distinguir entre acción o omisión síganse dando esa pela síganse dando esa discusión que para mí puede llegar a ser intrascendente pero lo cierto lo cierto es de que desde el punto de vista del plano normativo llámese expectativas de comportamiento lo que se esperaba de mí en ese caso concreto era que no le causara la muerte al peatón quiere decir que aún cuando en el plano naturalístico pueda haber una acción o una omisión en el plano normativo una y otra siempre será el haber omitido una expectativa normativa socialmente establecida es decir dentro de mi rol de persona y en este caso de conductor del tráfico se esperaba que yo no le causara la muerte o bien porque le saque el cuerpo a la colisión o bien porque frene si no hago cualquiera de las dos en el plano normativo siempre será una omisión o sea que fíjense como este concepto de persona y este concepto de acción nos permite establecer cuando el comportamiento es jurídicamente relevante que esperaba la sociedad de usted como persona y si lo omite hay un comportamiento jurídicamente relevante por eso para Jacobs todo delito es infracción de deber porque lo que permite la existencia de ese concepto de persona es la existencia de las posiciones de garante o sea vamos a ver un poco a esta diapositiva fíjense que dentro de la constitución de la persona en la sociedad aparecen en ese círculo que vemos dentro del primer gráfico deberes positivos y negativos cosas que yo debo hacer y cosas que debo no hacer deberes especiales y deberes generales o sea rol de ciudadano básico y rol de ciudadano que se comporta conforme a un rol en específico entonces una cosa es el profesor Juan Carlos como ciudadano posición de garante estándar y otra cosa es el profesor Juan Carlos como abogado litigante otra cosa es el profesor Juan Carlos como padre de familia como hijo como hermano como amigo como profesor cierto y todos los roles sociales que yo pueda tener dependiendo de la forma en la que yo me organice socialmente la gente va a esperar algo de mí y yo responderé en la medida de esas expectativas no respondo con toda mi individualidad sino respondo conforme a mi rol a mi forma de organización a la posición de garante que se constituye socialmente por eso Jacobs va a decir usted solo debe hacer aquello a lo cual está obligado a hacer y como lo determinamos pues a partir de si yo tengo una posición de garante que me obliga a hacer o no hacer algo solamente en ese sentido es decir la génesis de la obligación jurídica no está en lo que yo pueda o no pueda hacer yo no estoy obligado a evitar o hacer todo lo que pueda hacer sino solo aquello que socialmente se ha establecido sobre mí como una expectativa normativa ¿ven? entonces dependiendo de la forma de organización como deberes especiales o generales sobre mí van a existir expectativas normativas con las que yo puedo cumplir o no y de no hacerlo al omitirlas existe un comportamiento relevante para el ordenamiento jurídico concepto de persona posición de garante y acción entendida en esta forma como defraudación de expectativas son las claves para entender el pensamiento de Jacobs que si se dan cuenta es Hegel y Luhmann volvamos a la anterior diapositiva ¿qué pasa entonces con la imputación objetiva la imputación subjetiva la intervención delictiva y el principio de culpabilidad o sea ¿qué cambios introduce Jacobs en la teoría del hecho punible? sencillo vamos a verlo aquí Jacobs nos dice que la teoría de la imputación objetiva lo que busca es limitar la causalidad entender que el comportamiento relevante no es aquel que produce un resultado sino aquel que contraviene la identidad de la sociedad o sea Hegel y para eso existe este juicio de imputación objetiva la imputación objetiva nos permite establecer cuando una persona eleva el riesgo más allá de lo permitido y recordando a su maestro nos dice cuáles comportamientos no se adecúan socialmente conforme a un momento histórico de una determinada sociedad es decir lo social es lo que nos permite determinar si hay o no hay un comportamiento jurídicamente relevante y no la ontología no la naturaleza del ser de las cosas no realmente es un tema desde el punto de vista normativo y esta teoría de la imputación objetiva nos permite primero establecer si el comportamiento es jurídicamente relevante y segundo si se trata de un delito de resultado si le podemos atribuir ese resultado a esa acción eso comprende el juicio de imputación objetiva que se ubica sistemáticamente dentro de la tipicidad entonces para que un comportamiento pueda ser imputado objetivamente necesitamos uno que exista una persona dos que sobre esa persona exista una posición de garante que dé lugar a deberes positivos o negativos es decir expectativas de comportamiento y a su vez el tamiz por el que se ha de pasar son unos principios que nos permiten saber si el riesgo es desaprobado o no y ahí aparece riesgo permitido principio de confianza prohibición de regreso y el comportamiento de la víctima en el caso concreto dice Jacobs en un texto de la imputación objetiva que aparece citado ahí en los documentos que llegamos en el link dice Jacobs que el riesgo permitido es un principio que nos dice mire hay riesgos que hacen parte de la estructura de la sociedad y mientras usted se conforme o se comporte dentro de ese riesgo no podrá defraudar expectativas normativas el principio de confianza nos dice mire la sociedad solo puede funcionar porque a pesar de ser compleja todos funcionamos como el engranaje de un reloj si yo abro este reloj voy a encontrar varios engranajes que uno con otro van moviéndose dice Jacobs cómo es posible que el reloj funcione el reloj social porque yo entiendo que los otros se van a comportar conforme a como deben hacerlo porque sobre ellos también hay expectativas y yo parto de esa base de lo contrario quedaríamos en una sociedad inmóvil pienses en este caso que se trabajó por parte de la corte suprema de justicia de una mujer que se presenta a un consultorio de un médico el médico le hace un examen físico y encuentra una masa dentro de uno de sus senos entonces la manda con el patólogo el patólogo hace un examen y determina que el tejido es maligno por tanto le dice al médico hermano hay que operar el médico opera extirpan el tumor y cuando miran la naturaleza en patología nuevamente se dan cuenta que el tumor era benigno si nosotros nos preguntamos por la causación diríamos que quien realizó la cirugía es el responsable del delito de lesiones personales pero si nosotros nos ponemos a hacer un juicio de imputación objetiva pues realmente es que lo que hace el cirujano está supeditado al concepto del patólogo él opera solamente porque el patólogo así se lo indicó entonces esta persona actúa en virtud de un principio de confianza yo tengo la posibilidad de confiar de que los otros se comportarán bien y a partir de eso si yo despliego un comportamiento yo puedo alegar que actúa en virtud de principio de confianza siempre y cuando pueda alegarlo y cuando lo pueda alegar pues cuando es evidente que no mientras no sea evidente que no se está dando esa situación de confianza si yo veo que el otro se está comportando mal pues no puedo alegar principio de confianza la prohibición de regreso es un instituto jurídico muy viejo un principio utilizado con mucha antelación en la doctrina penal y que básicamente lo que busca es limitar la responsabilidad de la participación culposa en un hecho doloso el caso más sencillo de explicarlo es el del vendedor de cuchillos o también el del taxista en el cual se plantea el siguiente escenario alguien se presenta no sé en una tienda de utensilios de cocina y pide comprar un cuchillo porque básicamente va a hacer una labor en su hogar y pues el vendedor le da el cuchillo desconoce para qué será usado realmente y esa persona utiliza el cuchillo para matar a otra persona uno diría oiga espérenme un momento será que yo puedo calificar ese aporte como delictivo y esto por ejemplo tiene muchos muchos puntos de encuentro entre Roxin y Jacobs porque lo lo evalúan de forma distinta pero uno diría es mire si yo hago un comportamiento cierto independientemente de cómo sea utilizado ese comportamiento pues no puede gozar de naturaleza delictiva Roxin como lo va a trabajar Roxin va a decir usted puede alegar ahí principio de confianza cierto y Jacobs que es lo que va a decir Jacobs va a decir no este no es un caso de principio de confianza es un caso de riesgo permitido ¿por qué? porque lo que va a decir es mire es un riesgo socialmente tolerado que se vendan cuchillos entonces si yo vendo un cuchillo independientemente de cómo sea usado pues ese riesgo no puede ya tornarse de naturaleza delictiva este caso de la prohibición de regreso lo que busca es decir independientemente de que yo haga un aporte cierto culposo a la ejecución de un hecho pues ese aporte culposo no podrá ser usado para que alguien vuelva sobre mi responsabilidad porque alguien usó ese aporte para la comisión de un delito y finalmente el comportamiento de la víctima hace referencia a que en algunos casos el resultado que se produce en el ámbito del tipo solamente es relevante o solamente es consecuencia de un comportamiento de una víctima que se autopone en peligro ese juicio de imputación objetiva entonces puede concluir con que responde el autor responde un tercero es decir alguien distinto al autor responde la víctima por su ámbito de organización individual o no responde nadie porque puede ser que exista un curso causal pero que no exista una relevancia social del comportamiento de ninguno de los intervinientes en el tráfico social y además de eso entonces en materia de imputación de resultados si se trata de un delito de resultado pues deberá darse la realización de ese riesgo desaprobado en el resultado para que pueda atribuirsele objetivamente el hecho al autor en cambio por otro lado aparecería la imputación subjetiva que es una consecuencia de la adopción de un principio de culpabilidad y aquí es importante tener en cuenta algo el derecho penal de Jacobs es un derecho penal de la culpabilidad lo que pasa es que cuando hacemos referencia a la culpabilidad y al aspecto subjetivo del delito en Jacobs no hacemos referencia a un aspecto subjetivo desde la naturaleza psicológica o sea no estamos hablando desde ese punto de vista psíquico individual que hace parte de un sistema psíquico al sentido lumaniano no sino que hablamos desde la imputación la responsabilidad subjetiva pero en el marco de lo objetivo o sea de lo que trasciende socialmente o sea los juicios de imputación objetiva de imputación subjetiva entiéndase dolo imprudencia y el fenómeno de los errores de la conciencia de la antiguricidad de la imputabilidad se mueven en el plano normativo y no en el plano psicológico dolo no es que el autor haya querido en su cabecita y se haya representado efectivamente algo no dolo es que la persona actúe con el conocimiento de que su hecho constituye una infracción típica o que se reúnen los elementos de la infracción penal no tiene en cuenta ese ánimo de la voluntad porque ese dato es meramente psíquico individual y no trascienda al objetivo nos acordamos nuevamente de Hegel entonces el derecho penal de la culpabilidad en Jacobs es una culpabilidad es una imputación subjetiva en dos niveles en el ámbito típico y en el ámbito de la culpabilidad como en Belzel donde se ve distribuida la imputación subjetiva en ambos lugares pero se da a partir de criterios normativos y aquí es importante a Jacobs no le da miedo reconocer su normativismo porque él dice mire muchas réplicas me las hacen a mí por decir que soy normativista que yo entiendo que estas cuestiones son normativas y dice pero ustedes sancionan la imprudencia inconsciente donde no hay aspecto psicológico y ustedes sancionan el error de tipo vencible y ustedes sancionan el error de prohibición vencible y la conciencia de la antijuridicidad entre otras cosas es potencial y la no exigibilidad de otra conducta Roxin dice que es un tema normativo que deviene de la constitución entonces dice el problema no es que yo sea normativista el problema es que yo no tengo miedo a decir que soy normativista ven entonces esa culpabilidad entendida en Jacobs se separa de esa responsabilidad por el destino por el resultado y nos dice mire si hay un aspecto subjetivo importantísimo en el delito porque es el déficit de defraudación de la norma la persona debe saber que actúa contrario a la norma para que se constituya un injusto culpable pero ese aspecto subjetivo es objetivo la imputación subjetiva es de naturaleza objetiva no por ser imputación subjetiva es de naturaleza psíquica individual y finalmente nos quedaría por hacer referencia o al menos hacer referencia al tema del derecho penal del enemigo que es un tema bastante cuestionable que es la forma en la que Jacobs aborda a cómo debe tratarse a esta persona que de forma frecuente viola expectativas normativas y en ese orden de ideas ya no se puede edificar sobre él una confianza tema que será objeto de discusión en futuras charlas para terminar agradecerles dejarles una foto de Wittgenstein quien basa su filosofía de lenguaje precisamente la existencia de juegos y recordarles que la premisa que tenemos desde este canal y que tenemos hasta ahora Santiago y yo y que esperamos que próximamente se nos unan otros es la de llevar el debate al entendimiento de todos aquellos que participan de la discusión y de la práctica del derecho penal hoy nos tocó ver derecho penal funcional nos tocó ver a Roxin y a Jacobs y esperamos que haya sido de relevancia y de provecho para todos de ustedes les mando un fuerte abrazo espero que se mantengan en casa se cuiden mucho y nos vemos en una próxima oportunidad chao que estén bien chau chau Gracias.